Un poco de cultura, un poco de política, un poco de fútbol, un poco de curiosidades, bueno, en realidad un poco de todo. Así nos va, con la conducción de Víctor Benítez, Yolanda Parr y Erico González. Así nos va, desde ahora por la 970 AM, Así nos va, es una presentación de Tigo, el centro, sos vos, para cada dolor hay un quitador. Rakiura, sentí la felicidad en cada experiencia, Itaú, hecho para vos, Impaco, llevamos energía al país. Multiplaza, toda tu vida, Habana Club, el auténtico ron de Cuba.